El domingo Ecuador acudirá a las urnas y tendrá en sus manos una papeleta cuyos temas giran alrededor de la seguridad con apoyo permanente de fuerzas armadas a la policía, endurecimiento de penas para varios delitos, extinción de dominio, extradición de ecuatorianos, entre otros. Además del trabajo por horas y el volver a los arbitrajes internacionales para la solución de controversias de inversión, contractuales o comerciales. Dependiendo del resultado de la consulta, el país amanecerá con un nuevo tablero político, pero con las mismas necesidades de un cambio profundo a las estructuras que lo gobierna. Y a eso se le añade el ingrediente de la crisis por los apagones y una oposición, quizá encarnizada en la búsqueda de las presidenciales de 2025, Lenin. Andrea, ya nos acompaña Santiago Basave, catedrático y politólogo. Santiago, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hola Lenin, buen día, buen día con la audiencia. El gobierno del presidente Daniel Novoa ha venido saltando de crisis en crisis. La crisis de seguridad, la crisis con la vicepresidenta Verónica Abad, la crisis con Rusia por la entrega de la supuesta chatarra a Estados Unidos, la crisis diplomática con México, la crisis energética, y no es sino al llegar a esta última que se resiente su popularidad. Santiago, ¿cómo se explica que el jefe de Estado haya pasado incólume por tantos escenarios y ahora sí empiece a sentir el rigor de un desgaste que en un país como el Ecuador se entendía demorado? Bueno, el tema principal que tenía la gente cuando eligió a Daniel Novoa era la seguridad. Y al menos en principio, durante los primeros meses, durante el estado de excepción, parecería ser que algunos resultados se observaron y me da la impresión que la reacción de la población era evitar cualquier controversia respecto a las otras crisis que mencionaste y generar el apoyo al presidente precisamente por el tema de seguridad. Ahora parecería ser, no tenemos seguridad al respecto, de que el tema energético ha generado un efecto importante en términos de deterioro de la imagen del presidente. Pero yo creo que una de las mejores formas que vamos a tener, al menos de aproximarnos a saber en qué medida este respaldo descendió, es el domingo. El resultado del domingo, como se decía hace un momento en el noticiero, va a ser clave para lo que pasa en el país desde el día lunes en adelante. Bueno, precisamente los resultados de la consulta electoral, Santiago, ¿cómo van a afectar al Ecuador que despierta el día lunes? Van a afectar fundamentalmente, más allá del hecho de que va a ser un ejercicio de termómetro para la popularidad del presidente, los resultados van a generar al menos dos escenarios claros. Un escenario es en el que el presidente de la República gane la consulta popular. Eso le va a dar mayor capacidad de maniobra política, seguramente las fuerzas de oposición en la Asamblea Nacional, la Revolución Ciudadana, fundamentalmente, va a andar con mucho más tino, con mucho más mesura, en su afán de fiscalizar y en el tema de eventualmente oponerse a determinadas leyes. El otro escenario, el escenario contrario al gobierno, altera también el escenario electoral. Seguramente algunos de los actores políticos que ahora se muestran más cercanos al gobierno van a empezar a distanciarse, no sólo por el resultado del domingo, sino pensando ya en el proceso electoral. Al presidente le tocará reordenar muchos de sus objetivos, sobre todo sus objetivos electorales. Y en el plano más profundo de las políticas públicas, algunas preguntas, sobre todo, van a generar una alteración importante en el país. Pienso fundamentalmente en el tema de la contratación por horas, por ejemplo. En el legislativo, independientemente de los resultados del domingo, ¿qué escenario tendrá el gobierno si el correísmo ya se le declaró opositor y construye con quienes hubieran podido armar una nueva mayoría, lo acusa de querer sacarlos del registro electoral? Yo creo que en cualquier caso el resultado del domingo va a ser importante. Si es que el resultado del domingo, decía, es favorable al gobierno y sobre todo si es favorable con un margen importante, o sea, es decir, él sí gana con una mayoría respetable respecto al no. Yo creo que eso va a hacer repensar la posición que ahora mismo ha asumido, construye, que ha asumido el Partido Social Cristiano, que ha asumido la propia Revolución Ciudadana. Porque indudablemente un espaldarazo de apoyo al gobierno va a generar efectos a nivel de la legislatura. Entonces, si bien es cierto la lógica de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional es una, yo creo que esto no se lo puede desligar de ningún modo de lo que pasa el domingo. Y por eso la trascendencia de la consulta y la importancia de que la gente valore bien cómo votar. Claro, porque quedaría el gobierno repotenciado, ¿más qué debería, qué pasos debería dar el presidente Novoa para consolidar su gestión y apuntalar sus intenciones de reelección? Es que en el caso que la consulta le sea favorable, yo creo que va a haber un trabajo mucho más profundo en términos de la seguridad, por ejemplo, eventualmente algunos proyectos de carácter social no necesariamente de largo plazo, no necesariamente bien pensados, más bien de coyuntura pensando en el proceso electoral. Y esto evidentemente les ganaría en alguna medida el camino al señor Novoa de cara a su eventual postulación en el 2025. Eso sí gana el sí, sí gana el no, siendo que las presidenciales no son sino hasta febrero, Santiago, la primera vuelta y en abril la segunda, si es que llegara a presentarse. ¿Tendría Novoa tiempo para recuperarse de una eventual derrota este domingo? Sería complicado, sería muy complicado sobre todo pensando en algunas preguntas. Por ejemplo, decía el tema de la contratación por horas. Si la pregunta de la contratación por horas es derrotada, por decirlo de alguna manera, es decir, gana el no, yo creo que difícilmente la posibilidad de reformas al Código Laboral en términos generales queda abierta. Yo creo que esto clausuraría cualquier posibilidad, al menos en el corto y mediano plazo, de discutir alrededor de ese tema y evidentemente en el plano político generaría un golpe muy fuerte al presidente, que yo le veo muy difícil que pueda recuperarse en el cortísimo plazo que tendrá, que es a partir del mes de mayo hasta diciembre, donde ya todo se concentrará alrededor del proceso electoral. Ahora, bueno, no sabemos cómo van a resultar las elecciones de este domingo, sin embargo, nadie se atreve en este momento a apostar por amplias ventajas. ¿Estaremos el lunes nuevamente ante un Ecuador polarizado entre quienes están a favor de la extradición y quienes no, entre quienes están a favor del trabajo por horas y los que no? ¿Habrá espacio para que los perdedores reaccionen? No sé, las organizaciones sociales, los sindicatos, con manifestaciones, si es que llegar a ganar el sí. ¿Es ese el Ecuador al que nos vamos a ver abocado de lunes en adelante? Eventualmente, eventualmente sí, si es que las diferencias son muy cortas, eventualmente sí, si es que son así, porque los perdedores, provenga de donde provenga, van a impugnar en buena medida el proceso, no me refiero a que impugnen las elecciones como tal, sino la corta distancia entre el pronunciamiento popular en favor del sí o del no, y en ese sentido la convulsión y eventualmente el calentamiento de las calles podría ser uno de los escenarios eventuales hacia mayo y el mes de junio, fundamentalmente, sobre todo si es que el presidente de la República pierde esta consulta popular, nuevamente asumiendo que este sea una forma de termómetro de balance o de una forma de encuesta de opinión pública respecto a lo que piensan en términos de afectos o desafectos respecto al presidente Novoa. Y en ese escenario, ¿cómo se debería procesar? ¿Cuál sería el camino inteligente, el camino sensato para procesar un triunfo del sí en un país a media luz o un triunfo del no con opositores beligerantes que podrían iniciar pues acciones de bloqueo y confrontación con el poder? Bueno, en el caso del triunfo del sí, yo creo que el presidente, visto lo que se ha visto hasta ahora, va a asumir una posición mucho más centrada alrededor de su gobierno, con menos capacidad de interacción y de discusión con los otros sectores políticos, no se ha visto un presidente con apertura a negociar, a generar espacios de vinculación con otros sectores políticos. Tú acabas de mencionar la reacción de Construye frente a esta declaración del presidente, inapropiada en todo sentido, me parece. Santiago, una precisión, un sí, el triunfo del sí, ¿prácticamente condenaría al gobierno al ostracismo entonces? Yo creo, es que yo creo que con un triunfo del sí y un triunfo amplio del sí, el gobierno se va a sentir mucho más fuerte para seguir en la política que ha tenido hasta ahora, que ha sido una política en general de hacer cosas sin tener mucha cercanía con las otras agrupaciones políticas. Pero es que si las ha tenido pues en el legislativo, ahí hay un pacto, o hubo un pacto abierto y muy manifiesto con el Partido Social Cristiano y con el Correísmo, decir que el gobierno se ha manejado solo, no sé qué tan certero sea, Santiago. Sí, 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 evidentemente en la legislatura ha pasado eso, pero eso no se ha trascendido a otros espacios de decisión política, que no son solo la legislatura. Ahora mismo tú mencionaste varias crisis que tienen que ver precisamente por una ausencia de un manejo mucho más delicado, digamos, de la política, teniendo en cuenta que es un presidente de corto plazo. Pero nuevamente, si es que la victoria del sí es importante, yo creo que eso va a afianzar la posibilidad de la reelección del presidente Novoa y seguramente va a caminar en ese sentido. Y ya, si es que esto se da, la posibilidad de tener cercanías con otros partidos sería medianamente contraproducente, pensando que en pocos meses ya cada uno de estos actores políticos tendrá su propio candidato presidencial. ¿Es correcto, Santiago, entender que un triunfo del sí generaría más escenarios que un eventual triunfo que el no? Y explico por qué. Mi pregunta, Santiago, un triunfo del sí quizás detendría las aspiraciones electorales de algunos precandidatos que dirían no, ese presidente está demasiado fuerte, de gana me voy a quemar. No sé, estaríamos... Un triunfo del sí, por ejemplo, podría limar las asperezas, como señalabas, legislativas, con organizaciones políticas que hoy se han declarado incluso opositoras. Un triunfo del sí le permitiría al presidente ponerle más énfasis en el tema de seguridad y quizás tomar más decisiones efectistas a vida cuenta que a la ciudadanía, dependiendo de los resultados del domingo, se podría colegir que es eso lo que le gusta. ¿Por allí van las cosas? El país siempre va a ser conflictivo, gana el sí o gana el no, eso es claro. Pero seguramente en el caso de que el triunfo del sí sea más notorio, eso va a desvanecer muchas ambiciones electorales de cara al 25. Evidentemente que sí. No todas, desde luego. Habrá candidatos que están ahí necesariamente. El candidato de la Revolución Ciudadana va a estar ahí. Algunos candidatos de estos que surgen de último momento van a estar ahí. Sí, pero naturalmente si es que el sí se impone, yo creo que eso va a aclarar en alguna medida el escenario electoral. No necesariamente va a bajar la conflictividad, pero sí nos va a aclarar el escenario electoral y va a permitir que algunos actores políticos que están a la espera de este resultado empiecen a diezmar sus expectativas de ser candidatos en el 25. ¿Se puede prever que va a tener más peso a la hora de las decisiones? ¿La inseguridad o la falta de luz? ¿Es esa la dicotomía? No creo que necesariamente. Me parece que la suspensión de actividades de dos días en el país genera efectos distintos. Yo creo que ahí hay un corte que no tiene que ver solo con una cuestión regional, sino con una cuestión socioeconómica también. Es difícil valorar cuál es el efecto real. Podría ser que en algunos sectores del efecto, lejos de ser negativo, sea positivo. Esto puede parecer contraintuitivo, pero en algunos sectores podría tener un efecto positivo. Y a esto no hay que dejar de lado el hecho que se dice, tampoco hay cuestiones oficiales, que el trabajo del gobierno de cara al sí en la consulta popular es mucho más notorio que en los medios de comunicación tradicional o en las redes sociales, en el día a día y en lo cotidiano, como fue efectivamente la campaña que les llevó al presidente Novoa, al espacio en el que está ahora. Habrá que estar atentos entonces al pronunciamiento popular, soberano, legítimo, sin duda, que se desarrollará este domingo. Santiago Basave, catedrático, politólogo, como siempre. Gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Un placer, Lenin. Buen día a la teleaudiante.